Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss En este ciclo los participantes van a tener que defender a las mujeres Veremos el capítulo de Sentencia y Bienestar En el que se da en la piscina Vemos que nos anuncia que posiblemente haya otro lesionado Posiblemente sea Marian Esta se terminó quejando en la última prueba De que la rodilla le estaba doliendo Luego se ve como esta le dice a sus compañeros que tiene que decirles algo Y Andrea también le dice que queda automáticamente eliminado En ese momento Marian se manda la mano a la cara No sabemos si es que van a sacar a Marian O que acontecimiento habrá pasado para que alguien se ha expulsado No se sabe todavía Lo cierto es que este desafío han habido muchas lesiones El juego se ha estado cortando mucho Los equipos han tenido que acumplarse a los nuevos concursantes Esperemos a ver qué pasa Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!